Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día, ya un poquito mejor ya. Ah, sí, se nota. Recuperando la voz. Se nota, se nota. Después, pero de muchísimo tratamiento, que pastillitas, que cosas calientes, que... ¿Cómo pastillas? Y demás. Sí, eso es... ¿Dióxido de cloro? Exactamente, está bien. Me ayuda mucho hecho dióxido de cloro. Gárgaras también. Vamos, John. Hecho gárgaras de dióxido de cloro, sí, y me ayuda. Cianuro, metele, a ver, por si acaso... Oye, respétame, yo creo en eso. Está bien, no es cianuro. A mí me ha ayudado. En el Kraken también crees, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué haces? No se están ahí. Bueno, hoy quiero decirte que es... Día de las áreas protegidas, John. Es día de... Y estamos protegiendo, no sabes cómo, las áreas. Pues son 14 áreas protegidas, que han sido avasalladas en muchos lugares por el fuego, pero un fuego provocado para avasallar generalmente los famosos interculturales, que de culturales no tienen nada. Además, hay empresas que se han ocupado de quemar, pero es día de las áreas protegidas. Bien. Áreas que nos pueden dar tanta riqueza, Mario. Sí, pero sobre todo algo que no tenemos en este instante. Aire. Aire puro. Aire. Tú sabes lo que ha pasado en Cobija. Ayer, habían medido el aire en Cobija. Y te aseguro que las cámaras de gas de Auschwitz tenían más pureza. Dios santo. Dios santo. Es una cosa. No, no, no. He intentado ver dónde hay una calidad de aire para Cobija, pero no hay. Ni siquiera en el internacional hay una medición de aire. Pero va a estar con nosotros hoy, Ana Lucia Reis, la alcaldesa de Cobija, para hablar del tema ascenso y hablar del tema del medio ambiente también. Bien. Se está sintiendo muy fuerte, Mario. Mira, la foto es por demás evidente. Mira, Santa Cruz, por ejemplo, te voy a mostrar el primer video. Mira esto. Vas a ver un sol ya rojo, hermano. Vas a ver un sol rojo. Mira Santa Cruz. Mira el sol. ¿Ves? Está rojo al fondo. Esa es Santa Cruz de la Sierra hoy día. Terrible. Terrible. Y la paz, y la paz, ni qué decir, ¿no? Demió un gran saludo a María René Salazar, que nos envió la foto, el video de Santa Cruz. Y esta fotografía de Ligemani la ha enviado al John Arandia periodista, Carola Miranda. Ah, ese no es, en serio, ese es Ligemani. Ese es Ligemani. No, pero ese es a las 12 de la noche. No, no, no. Qué horror. Así está la cosa. Bueno, pero ha estado, hoy está algo mejor que ayer. ¿Cuánto menos? Diez puntitos menos. Sí, sí, sí. Sigue siendo dramática. Sigue la calidad siendo muy mala. Pero ayer fue muy, muy, muy preocupante. Estamos midiendo, mire. 150 es el límite, 152. Ya estamos en café todavía. Sigue siendo muy malo. Sí, muy malo. Ayer ya habían llegado a 180. Bueno, ojalá, y sube y baja. Ojalá que lluvia un viento y se llueve todo esto. Ahora, lo que han dicho las autoridades es que todo esto viene de los chequeos en el Brasil. Nunca asumen las responsabilidades. Nada, no, no. Siempre es culpa de alguien más. Cómo combatimos el cielo y demás cosas. Sí. Qué podemos hacer y demás. ¿Saben una cosa? La idea, más allá de excusarnos con que el vecino tiene la culpa, es cuánto en la política aquí de quema hemos avanzado. Siguen siendo las multas irrisorias. Se sigue pidiendo simplemente, por favor, no se lo haga. En algún momento se sigue hasta pretendiendo que el control social va a lograr en algo. Somos responsables de lo que se está quemando en territorio nacional. Ya hay una gran cantidad de incendios forestales aquí. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos vendiendo CO2. ¿Bonos de carbono? No, no estamos vendiendo bonos de carbono, Mario, todavía. No todavía. A propósito de este tema de bonos de carbono, esta última decisión, esta resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, de prácticamente abrir, yo diría hasta quebrar la famosa Ley 300, que es base de este gobierno, que es la Ley de la Madre Tierra, en relación a poder abrir la posibilidad de que el país venda aire, venda agua, venda otra clase de recursos que tenemos en nuestra Amazonía, en nuestro pulmón. Ya ha comenzado la Comunidad Internacional a ver con interés la posibilidad de comprarle a Bolivia bonos de carbono. A ver, para que la gente lo entienda. Hay países con mucha emisión de CO2. Países ricos. Países ricos. A quienes se les ha dicho, ustedes en su responsabilidad tienen que limpiar o bajar los índices de producción de CO2 a la almohada. Sí, señor. Como no lo hacen, como no lo hacen, deciden ir por otro lado para tratar de evadir esta responsabilidad que es comprar a otros países bonos de carbono. Es decir, darle plata para incrementar, digamos, el cuidado de sus bosques y que estos puedan seguir emitiendo oxígeno. Pero, ¿qué tal si la contaminación está en Europa y alguien compra bonos en Bolivia, por ejemplo? ¿Sirve de algo? Ok, el oxígeno llegará en algún momento a la atmósfera. Ojalá que alguien respire el aire en buenas condiciones nuestras o en alguna otra parte del mundo. Pero se ha dicho que evaden su responsabilidad, Mario, con esta acción. Yo apoyo a Bolivia, digamos, desde Europa y ya cumplo mi responsabilidad por el medio ambiente, pero sigo emitiendo la misma cantidad de CO2 a la almohada. Es decir, están comprando alivianar su conciencia. Sí, exactamente, Mario, exactamente. Pero por el otro lado, por el otro lado, esta emisión de bonos de carbono significa plata. Sí. Plata. Con un bien que nosotros producimos prácticamente de la nada por la existencia y el cuidado de ese medio ambiente. Por nuestros bosques. Y esa plata pudiera ir para regiones indígenas, campesinas, no sé si para el erario nacional en este momento que se necesita plata. Es buena idea. Desde ya políticamente le han roto el concepto de la ley de la madre tierra al más con esto. Y la expone, como te digo una vez más, a venta de muchísimos otros recursos dentro de nuestra Amazonía. Pero la gente está interesada. Hoy, en antes de mediodía, vamos a hablar con un empresario que se dedica a la compra de bonos de carbono en todo el mundo. Está en este momento en Miami, tiene su base, tengo entendido, en Lima, Perú, y va a estar en el programa hoy para hablarnos de este tema. ¿Qué hace? ¿Compra? Compra. ¿Es un empresario? Es el intermediario que compra bonos de carbono para los países. O sea, agarra y dice, Estados Unidos está ofreciendo porque él está contaminando. ¿Quién compra? Claro. Nosotros, señor, por favor, aquí en Bolivia. Bueno, ¿quién vende? Más bien, ¿quién vende? Yo te compro. Yo te compro los bonos de carbono y ya está. ¿Cómo es que hay gente tan hábil para hacer negocios, no? Pero, hermano. Te venden hasta humo. Es que es un negocio. Es un negocio. Tienes que manejarlo. Ahí está la venta de humo más espectacular de la historia. Bueno, compras aire. Compras aire. Y ganas un porcentaje, me imagino. En otras palabras. Bueno, ok. Pero vamos a escucharlo para ver qué nos dice. Qué nos dice un poco más adelante sobre este tema. Mientras tanto, feliz Día del Medio Ambiente con este ambiente que tenemos aquí. No es Día del Medio Ambiente. Es Día Nacional de las Áreas Protegidas. Ah, de las Áreas Protegidas. Que son 14. Hay unas muy bellas, muy bellas, ¿no? Pero bueno, varias han sido avasalladas y varias son prácticamente un saludo a la bandera. Bueno. Ah, Día de las Áreas Protegidas. Las sigamos protegiendo. Igual que al Medio Ambiente que lo tenemos ahí. Claro. Ahora... Y protegemos la democracia. Oye, ¿y si suben los lubricantes y contaminamos menos? Sí, no, no. No hay forma de eso. Suben los lubricantes y... Mira lo que te digo. Y la gente no va a... No va a comprar menos lubricantes por ello. ¿En serio? Va a ser... Va a ser subir todos sus productos. Pero no van a dejar de... Mira, estoy haciendo lo que parece ser una broma. Y si suben los lubricantes... Te voy a decir algo. Atención, por favor. Los lubricantes han subido. 20% más. Ah, ah, ah. Estamos hablando, sí. No estamos hablando de carburantes. Perdón, me confundí. Los lubricantes han subido. Es decir, aceites. Aceites. ¿Quieres ver la tabla? Una fuente confiable. Me ha pasado esta información. Hace unas horas nada más. Para verificar desde los propios lugares de venta que están comenzando hoy con nuevos precios en el mercado. Y esta sería la lista que tiene ahí en su pantalla. Leérsela sería muy extensa. Algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Digamos, el GX Extra SAE de 1540, un litro. La caja de 12 litros, 391, por ejemplo, ¿no? El GX Extra SAE de 40, 4L para caja, 424, nuevo precio a la venta. El litio gras de 16 kilogramos, número 2, 633. El GX Plus, el balde, ¿no? Que es de 20 litros alrededor de los 500 bolivianos. Esta tabla la va a poder encontrar en la página de John Arandia Periodista. Está ahí puesta. Vaya, véala y atención. Los lubricantes han subido 20%. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La gente que importa lubricantes tiene que acudir al mercado de dólares, pues. ¿No es cierto? Y tiene que adquirir dólares. Y dirá, ¿y a mí qué me importa que suman los aceites? No, no importa. ¿Sabe por qué? Porque los carros, no solo es gasolinita, tiene que ponerle aceite también para que funcione todo. Eso también va a subir. Si sube ese aceitito para los lubricantes de los carros, el transportista va a decir, ¿me han subido esto? ¿Qué hago? Le va a subir el precio a las cosas. Exactamente, ese es el efecto. Aunque el uso no es tan cotidiano como la gasolina. Exacto. Pero, pero, incide. Incarece el servicio, digamos, y va a hacer que los choferes tiren su grito al cielo. Ahora, no solo pues eso, también está, no solo los choferes, también los particulares. Lleve su carro al mantenimiento y le van a decir, mire, ya su amortiguador está como usted, chocho, y hay que cambiarlo. Ok, entonces lo cambias. Y este señor ha ido a San Pedro, se ha comprado un amortiguador que antes valía 20 y ahora vale 40. Y se lo carga a usted. Hay, en todas esas cosas va a incidir. Exactamente, Mario. Ese es el tema. Así que dentro de las noticias te traigo esa, esa pequeña, pequeña novedad. Yo tengo una. Sí, sí. Tengo un reporte de ANF que dice que un estudio revela que 14 empresas estatales reportaron pérdidas de 3 mil millones de bolivianos en 5 años. 14 empresas. 14 empresas. ¿Cuántas son las empresas estatales? 14, no sé, no estoy tan seguro, pero 14 están perdiendo. Yo ayer leí una noticia que decía, no, nosotros estamos con Superávit. Está, ha escuchado al Tupac Atari, al satélite. Claro, la diferencia es esta, ¿no? Si yo quiero poner un satélite bioparticular, un satélite alrededor para ver si puedo darle servicios, etc. Yo tengo que comprarme el cohete, ¿no es cierto? Yo tengo que comprarme el cohete que lleve el satélite, se desprenda y tengo que comprar tecnología. Y después ya les vendo la tecnología y eso es ganancia para mí. Ese es el razonamiento que está utilizando la agencia aeroespacial boliviana, es que estamos ya ganando dinero porque estamos cobrando a todos. Sí, pero nunca pagaron el cohete. La plata del cohete se va al cohete. Nunca pagaron pues eso, lo pagaron entre todos. A pesar de las llantos, de mucha gente que decía al fin estamos en el espacio. Hay algunos que estaban en la luna hace mucho tiempo. Pero ese es otro tema. Nunca pagaron el cohete. Qué lindo sería a mí que me regalen un cohete y yo empiece a cobrarles de los servicios y no pague el cohete. No pues, no, no es así. Lo mismo pasa en San Buenaventura. Ah, vamos a producir azúcar y estamos vendiendo azúcar. Sí, ¿y quién construye la...? ¿Han pagado la construcción? No, eso es déficit. Eso es déficit. A ver, tengo aquí un dato. Tengo aquí un dato. Se enumeran 45 empresas públicas a nivel central del Estado Plurinacional. 45. Bueno, 14 están... 30 de ellas fueron creadas entre el 2006 y el 2017, según este dato que tenemos. Ahora, este estudio dice que 14 han perdido 3 mil millones de bolivianos. 14 están mal. 14 están mal. 14 están mal. ¿Cómo hay otras que están con superávit, no? Ya te di por qué. Porque no han pagado, pues, el... Han pasado a deuda del Banco Central. No han pagado su deuda al Banco Central. La que me ha preocupado y dice que tiene un déficit terrible es el teleférico. El teleférico. Sí, lo he visto. Vengo todos los días en teleférico. Está vacío siempre. Aunque ahora he visto también en otras circunstancias que hay una afluencia al alto espectacular. Espectacular. Pero ¿cuándo, pues, el transporte público da réditos? No, no das réditos en esta situación. Tampoco pierdes tanto. No debería perder tanto. Deberíamos incentivar a que la gente use el teleférico. Ojalá. Hay gente que lo... Sí. Hay gente que está esta mañana... He escuchado un reporte. No sé qué estaba viniendo. Estaba escuchando algunas radios y te estaba explicando cómo llegar a Villa Ingenio, al estadio. ¿Tú has ido a Villa Ingenio? Sí, sí, sí. Conozco el estado de Villa Ingenio. Yo no. Muy bonito. Está bien. Puede ser muy bonito. Pero tienes que tomar varias. Teleférico aquí, después allá. Y después un minibus allá. Y después allá. Y son 10 pesos. Y las cosas... Ok. Es lejos. Está bien. Para la gente... Hay mucha gente que vive cercana y seguramente va a ir al estadio. Pero... Complicado. Va a ser mañana ir al estadio. He decidido comprar nomás porque no va a estar en... No va a estar en... En televisión. Mira, Mario. Ya no es tan complicado. Ya no. Ya no. Tendría que ir. La verdad. Pero puedes tomarte, digamos, uno de los teleféricos hasta el alto. Sí. O hasta la ceja del alto. O hasta el Faro Murillo. O puedes irte hasta la avenida 6 de Marzo, que es la carretera allá que sale hacia Oruru y demás. Y de enganchas te cuesta más cerca. O sea, has pasado... Sí. Has pasado el nudo gordiano de los tráficos y demás tomando el teleférico. Sí. O sea, que tampoco decir qué grave llegar hasta ahí. No, he ido al aeropuerto varias veces en teleférico y es mucho más fácil. Además, tengo entendido que la alcaldía del alto está poniendo sus buses... ¿Ah, sí? ...para llevar a la gente al estadio a la una de la tarde. Ah, bien. Es una buena iniciativa. Bien, vamos a ver qué pasa en las circunstancias. Para ver perder a Bolivia. Ya, ya, ya. No seas hincha. No, ya. Olvídate, pues, hermano. No, yo soy hincha de la selección cada vez que estoy... Niños, abstenerse, por favor. Niños, abstenerse mañana. ¿Por qué no? En serio, ya. Podemos hablar de otros deportes, otros deportistas, por favor, hijo. Ciclismo no. Todavía cobran un montón de plata. Y tenemos deportistas en el país que están ahí. Por favor, puedo vender empanadas, una quermés para poder viajar. Y traen oro y traen plata. Vamos a pagar a la selección mañana. Tienes once mancagastos que ganan lo que les da la gana, la plata, y nunca ganan. Sí, mira, soy hincha de la selección hasta un día antes del encuentro. Después digo, ah, ya. El próximo partido va a ser. Yo también soy hincha. Parece. Hinchado de la situación, ya. Vamos, no seas... Hinchado de la situación. Hombre de poca fe. No, pero ya, es que ya nos tienen cansados. Y hay un límite que soportamos. Y vamos a empezar a salir a las calles. ¿Te suena eso? No. Sí. Machares de caracollo. Sí, ya Don Evo Morales ha dicho, ya está, de buen tamaño, vamos a volver a... El ministro de gobierno le ha dicho, siempre ha sido así, su estilo de llegar al poder. Las cosas han cambiado. Espero que, en todo caso, se puedan neutralizar ambas fuerzas. Ambas fuerzas se puedan neutralizar. Y neutralizadas ambas fuerzas, vamos a la toma del poder por los proletarios. Ayer me encantó. No voy a decir quién. Pero en plena... Ampliado se volvió, ¿no? Su congreso se volvió ampliado. Es decir, el gobierno lo está matando de hambre. Un tipo con una panza. No, no, no. Eso es una visión equivocada, John. Cuando hay desnucheo, lo primero que te ca... Crece es la panza. ¿No has visto a los niños del África? Pues, su madre... Pobrecito, ese señor no debe tener nada, por cierto. No, pero ayer reí tanto con eso, te juro. Es decir, hay unas analogías. Sí. Además, ¿quiere seguir riendo? Dice, ¿cómo es posible haya reprimido a nuestros compañeros campesinos? Dice el Evo. ¿Así? ¿Y Tivnis? ¿Ah? Claro. ¿No? Exactamente, ¿no? Además, dice que estamos aquí los luchadores para quedarnos y ellos nunca se van, dice. No sé, ¿sabes qué? Ayer ha sido una de reír. No, no. Realmente, en todos los temas, ¿no? Estamos... Estamos... Realmente. ¡Viva la selección boliviana! ¡Cuánto hipócrita! ¡Qué viva la selección! Bueno, te veo mañana. Chao, Mario. Que te vaya bien en instantes antes de mediodía. Hablaremos sobre el tema de bonos de carbono. La alcaldesa de Cobija y la JAN habla sobre el tema de viacha y el tema de la minería hoy en el programa. Entre otros temas importantes, claro, de lo que está aconteciendo en este momento acá en FIDE se entera. Bienvenidos al programa AM después de la pausa.